Hola, ¿qué tal? Regresamos a Transport Fever 2. Estábamos por la zona de Moreno Valley. Estábamos arreglando la alta velocidad que teníamos por aquí y habíamos empezado a modernizar un poco esta ciudad que, como se puede ver, aún tiene cosas bastante antiguas. Pero lo que estábamos hablando era de mover, bueno, de crear una vía de carga para llevar combustible, bueno, petróleo refinado hasta Waterbury y traer combustible a esta zona. Así que creo que esto es prioritario porque además aquí se nos está acumulando demasiado el petróleo. Hay que darle más salida. Así que vamos a ponernos con esto. Veamos. No, la línea de carga la haremos sin catenaria. Tenemos buenas máquinas para eso. A ver, un segundo, que voy a cortar esto de aquí. Tal vez sería buena idea poner un puente. Vale, esto vendría así. Y el puente... Uff, queda... Queda un pelín feo. Ah, ¿por qué así no me deja? Está a la altura adecuada. Vale. Es que a esta altura me parece mucho. Uy, tenemos un nuevo tipo de puente. Pero aquí no sé si es necesario. 91, 200, 200... Cada uno es más caro que el anterior. A ver, sí. Hago esto así. Vale, esto así queda mejor. Pero a ver si podemos afinar un poquito esta parte. Vale, esto está mucho mejor. Ok, pues nosotros a lo nuestro... Estoy pensando a ver cómo deberíamos juntarnos con la vía de pasajeros. Pasajeros. Vale. Gracias por ver el video. Muy bien, pues esta sería la ruta y ahora obviamente falta llegar hasta Waterbury. Ok, tenemos el problema de la estación. A ver, ¿cómo podemos solventar esto? Aparte de hacerla pasar por fuera, hacer pasar las vías por fuera. No sé, la verdad es que no veo una solución mejor. A ver, ¿dónde está la doble vía? Vale, aquí, estos semáforos... ¿Dónde está el otro? Este de aquí. Estos no eran ya necesarios. Por cierto, tenemos... Vale, este es el tren rápido. Necesito que se aleje un poco de los otros. Vamos a ver. Ok, esto vendría así Ok, esto vendría así Ah, conflicto con el pilar del puente Vale A ver, creo que aquí nos costó bastante hacer esto Así que tener que volverlo a hacer Me toca las narices Pero si hay que hacerlo Pues hay que hacerlo A ver, por aquí Vale, esto vendría así A ver Vale No me gusta demasiado este pilar Uy, ¿y esto? Bueno Bueno, está un poquito mejor Que el anterior Ah, mierda Este no está bien Este no está bien Uf, muy feo Bueno Por los pelos Por los pelos Pero entra Vale, listo Problema solucionado A ver, ahora aquí También va a haber risa Para encajarse para encajar la vía Por los pelos Parece que va a entrar Pero es eso Aquí Como alguien se despiste Uy, y aquí Aquí aún va a ser peor No Aquí Aquí no se puede Vale Pues A ver Vamos a quitar desde aquí Y ahora a ver A ver si Nos entra Vale Vale Sí Parece que aún Nos entra bastante bien Joder Su puta madre, tío Pero píllame bien esto Ahora Vale Aquí hace una cosita Un poco rara Pero bueno Entra Así que Nosotros seguimos adelante Aquí ya le puedo Volver a dar a play Problemas 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 porque aquí Uy, ¿cómo puedo hacer esto? Porque aquí, claro La estación está al revés En esto no había pensado Vale De hecho Lo que estoy pensando Es que esto Podemos cambiarlo Que pereza me da Tener que quitar Todo esto Pero Hay que hacerlo Para A ver Hay que hacerlo Para que quede bien Bueno, hay una forma De borrar Las cosas De una manera Más ágil Vale A ver Desde aquí Ahora sí Desde aquí Con catenaria Si yo Conecto Directamente Con esto No, no, no No me jodas Necesito Una vía Una vía más alta Vale Pero La idea es Que venga Desde aquí Mira Podremos aprovechar Para poner Este nuevo Viaducto Vale Vale Creo que necesita Ser más alto Vale vale si hacemos tal que así por aquí podría caber una vía porque es eso lo que puedo hacer es primero completar las dos vías ok y ahora la jugada que no sé si nos saldrá bien o mal es venir hacia aquí y hacer pasar la vía de carga justo por debajo por aquí aún pueden pasar los barcos que van a ningún sitio porque aquí no tenemos nada perfecto donde tienen que pasar es por aquí vale a mierda sin catenaria ok y aquí está la jugada que es invertir para claro que después tenemos que volver a invertir joder mierda porque es tan horrible por qué es tan horrible porque después tenemos que enlazar con esto si hiciéramos que claro no quiero poner no quiero poner una vía de carga aquí justo en la estación que queda súper mal ¿cómo podríamos hacer esto? si no es que aquí no tengo espacio para hacer un túnel subterráneo mierda la idea esta era buena pero aquí se me jode completamente aunque bueno se podría hacer otro puente para que pasara y ya está a ver si hago así aquí igualmente voy a necesitar a ver aquí voy a necesitar hacer esto diferente también a ver me cargo esto y tengo que poner esto así para que sean las dos vías de carga más otra vez a mierda no no me habría hecho falta cargarme esta que había aquí vale esto así ok esto vendría así aquí el problema es que necesitaría separar esto vale tengo que subirlo más esto no va a ser fácil tiene que ser así y hacia arriba vale vale otra cosa que vamos a tocar esta vía de aquí haremos que baje de nivel no porque vale 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 eso es. Ahora, a ver si podemos aprovechar esto para hacer el puente. Vale, necesita ser más alto. Vale, tendría que ser una cosa así, pero la verdad me da bastante asco cómo va a quedar. A ver. ¿Esto fuera? No. Así. Vale, tal que así. Uff. El problema son los pilares. A ver, está claro que los pilares nos van a costar. Si pongo esto así. Y esto así. No, ¿por qué? ¿Por qué es tan mal? ¿Por qué es tan malo, tío? No. Vale, eso ya me gusta más. Ahora a ver si podemos ponerlo mejor. Esto debería venir. Hasta aquí. Ah, no, no, no. Aquí no. Madre que me parió, tío. Esto. Tendría que venir aquí. Y ahora esto. No. Esto tendría que venir hacia aquí. Ok. Queda bastante horrible, pero creo que no hay otra solución así. Así más rápida. Vale, y ahora esto le ponemos. Igualar un poco. Vale, aquí entiendo. Me he cargado muchos semáforos que tengo que volver a poner en su sitio. Y aún faltan cosas. Se puede arreglar. Uno por aquí. Otro por aquí. Bueno, por lo menos esto creo que está mejor. A ver, conflicto. ¿Qué ocurre? Ah, sin camino eléctrico. ¿En dónde? No sé, aquí es. Ah, entre Carrollton y Watt. Ah, claro. Porque esto de aquí aún no lo he cambiado. Vale, pues voy a hacer esto. Voy a hacer este cambio. Vale. Vale. Y ahora sí. Esto está como debe ahora. Faltará arreglar las vías de carga. Pero primero vayamos a por esto. Aquí sí. Pasan por fuera los trenes de mercancías. Pues está bien. Lo que no quiero es que pasen por el edificio principal, que es lo que iba a ocurrir antes. Vale. Esto así. No. Sin catenaria. Vale. Y ahora esto. Esta es la exterior. Bueno. Por fin. Ha costado. Pero... A ver, ¿dónde está este tren? Este tren está siguiendo... Ah, no. Este es el que va... A Baltimore. Vale. Este es el que está persiguiendo este eléctrico. Todavía no ha pillado suficiente ventaja. Porque lo que quiero es que el tren eléctrico gane ventaja aprovechando su superioridad en velocidad. Caramba. 70... ¿Por qué 70 kilómetros por hora? 32... 300... Vale. Debe ser porque está en plena aceleración. Ok. Ahora lo que nos falta es arreglar esta zona de aquí. Veamos. Esto viene por aquí. Y esto viene por aquí. Y ahora esto se une aquí. Y esto aquí. ¿Vale? Este es semáforo. Lo podemos mover... Aquí. A ver. Ah. Ya está. Uy. ¿Por qué no se me ha guardado este? Semáforo aquí. Aquí este. Vale. Y en principio esto ya puede seguir su curso. Ahora lo que nos faltará es poner semáforos en toda esta zona. Y ya está. Vale, voy a cambiar, voy a poner estos aquí en vez de aquí. Más que nada que así los semáforos están puestos de manera uniforme. Me gustaría que pudieran haber esos que son toda una barra y están puestos a ver aquí. Me parece que este semáforo no tiene sentido. Ahí va. Que aquí me ha dejado... Pensaba que ya había hecho todas las vías. Ah, solo es este trozo. Nada grave. No, puta madre, tío. Eco. Uy, estos semáforos no están alineados. Alineados. Bueno, y por fin llegaríamos aquí. Estoy pensando que un desviación nos vendría bien. Así podemos aprovechar el... El hangar que tenemos ahí. Ok, pues me parece que ya está la línea de mercancías. A ver, aquí esto está puesto como... Vale, con estos dos, correcto. Muy bien, pues será cuestión de empezar a sacar trenes y llevarles petróleo. A ver qué ocurre aquí en Waterbury. Aquí va el tren de la línea 2, que viene a toda marcha, aunque con pérdidas. Hoy es la línea 3. Vamos a ver... Si vamos a hacer un tren de la línea 2. Aquí va el tren de la línea 2. Aquí va la línea 2. vale, yo creo que este ya podemos cambiarlo también por así que se vaya agilizando el transporte en esta línea y bueno, lo dejaremos aquí y en el siguiente vídeo pues estrenamos esta vía de mercancías que lo he dicho aquí, se está acumulando demasiado petróleo así que tenemos que darle otra salida y aquí que ocurre muy bien, pues lo dejamos aquí y a ver si podemos ponernos en marcha de una vez podemos recorrer esta nueva gran línea que hemos creado así que nada, lo dejamos aquí y en el próximo vídeo construimos un tren y empezamos esta ruta de ferrocarril a ver si así conseguimos transportar combustible hasta esta zona y también llevamos petróleo refinado a la zona de Waterbury para que sigan con su transformación de combustible y de plástico así que nada, nos vemos en el siguiente vídeo ¡Hasta pronto!